Mmm Le dicen porcelana pero se convierte en barro Es una chica onda, como piscina onda Se moja, se pone caliente cuando papi se lleva la roja No importa el periodo, el vampiro se antoja de ti Y entre jueguito y calentadera Te pusiste como vocera Diciéndonos lo como es cualquiera Tengo mucho valor pa' tu cartera Wow, wow Y entonces me sentía complejao, complejao Pero cuando usted dice buena pincha Tú me dijiste si quiere este hincha Pero aunque guste mucho sin bala no se pincha En medio de la calle tú la ves, tú la ves Como los hombres se quedan mirando Criste no quiero amores que vengan tiempos mejor Y me brindo Busco novio con carro y con casa Y si no es lindo nada pasa Busco novio con carro y con casa Y si no es lindo nada pasa Pa' que de la pata a la lata Tú tienes que entrarle con plata Si te mareas te mata, te mata y yo Te mata, te mata con su propio yo Te mata con su plato Pa' que de la pata a la lata Tú tienes que entrarle con plata Si te mareas te mata, te mata y yo Te mata, te mata con su propio yo Te mata, te mata, te mata y yo En medio de la calle tú la ves, tú la ves Como los hombres se quedan mirando Criste no quiero amores que vengan tiempos mejor Y me brindo Busco novio con carro y con casa Y si no es lindo nada pasa Busco novio con carro y con casa Y si no es lindo nada pasa Y si no es lindo nada pasa Pintadera, te pusiste como vocera Diciendo no se lo come cualquiera Tengo mucho valor pa' tu cartera, wow, wow Y entonces me sentía complejao, complejao Pero cuando usted dice buena pincha Tú me dijiste si quiere este hincha Pero aunque guste mucho, sin bala no se pincha, pa' En medio de la calle tú la ves, tú la ves Como en los hombres se queda mirando, ve' Grite no quiero amores, que vengan tiempos mejor Y me brindo, busco novio con carro y con casa Y si no es lindo nada pasa Busco novio con carro y con casa Y si no es lindo nada pasa Seguro que no pasa nada Ega Pro, Romeo Gram 2020 Detente Romeo Gram Madurez musical Deluxe production Música 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 Música